bueno hoy vamos a ver el stream de resident evil el que muy seguramente van a mostrar algo de del 8 obviamente y también como se llama tal vez de la película live action puede que tengamos el primer trailer la revelación aquí y un tráiler ahora sí en forma y bien hecho de la película animada que va a salir en netflix entonces va a ser un stream interesante hay a lo mejor más noticias del resident evil rivers a lo mejor sale algo más al respecto como a lo mejor revelación de que si va a haber más personajes en el juego como una versión nueva de rebeca o de wesker o no se va a ser va a ser interesante pueden darnos sorpresas espero que nos den sorpresas la verdad y que no nada más sea un trailer más detallado y hasta espoileroso del 8 eso no me gusta a veces en los trailers todos los hemos visto a todos nos ha tocado que a veces muestran de más no hay cosas que es mejor que se las guarden y ya nos emocionamos cuando tengamos que emocionarnos entonces la verdad tengo miedo de que vayan a mostrar del 8 de todo lo demás sorprendan me pero del 8 ya creo que nos están mostrando mucho no bueno sí y no pero quiero que se quede así a ver qué tal bueno no lo sé lo mira raro voy llegando y me hablan para comer debe comer provecho en la categoría de isaac es que voy a jugar a isaac de aquí a que empieza él el stream de recién por eso qué tal está bienvenida dice algo que tiene muchas expectativas del trailer ojalá esté bueno empezamos gente no no el lugar es lleno de nada pero la muerte y la muerte no puede que alguien por favor me diga lo que el diabo está pasando aquí bueno bueno Ethan Winters ¿qué el diabo fue eso? jajaja vamos a ver lo que realmente te hiciste Ethan Winters ¡Uff! ¡Uff! Mi mamá me vio raro con ese grito. Hola a todos y bienvenidos a la segunda presentación de Resident Evil. Soy tu hosta, Brittany Brombacher, y estoy muy emocionada por ser tu guía a través de la experiencia de hoy. Vamos a escuchar de la equipo de Resident Evil hoy, y tienen mucho contenido nuevo para ti. Otro tráiler, nuevo gameplay, y más noticias para Resident Evil Village, que está justo en el cuadro, viene a nosotros el 7 de mayo. También estaré compartiendo las últimas en el 25 de aniversario de la serie, y algunas sorpresas divertidas que van a seguir con eso, así que estén bien. Para comenzar, tengo la honra de introducir a Jun Takeuchi, la productora ejecutiva de la francha. ¿No se había muerto una de las modelos para las hijas Insecto de Lady? Hola, soy Jun Takeuchi, la productora ejecutiva de Resident Evil. Debido a tu apoyo continuo, la francha se ha alcanzado el 25 de aniversario. Muchas gracias. 25 de aniversario, apoyado por tantos de nuestros fans. Cuando me reconozco a los años, y pienso sobre cuando primero empezamos este proyecto con Shinji Mikami, nunca me imaginé que se convertiría en una francha tan dura y duradera. Esta chida, la sudadera que tiene de RPD. es una francha tan dura y duradera. Ahora, preparamos el último tráiler para nuestro nuevo título, Resident Evil Village. Es un juego jam-packado lleno de entretenimiento y horror, y tiene un gran esfuerzo de contenido. Así que, abrícate cuando juegues. Bueno, entonces. Sin más o menos, por favor, disfrutéis. Ok, otro tráiler. Ojalá no sea muy spoileroso. Ah, y tenemos esta onda de... ¿La narrativa extraña? Ahorita, ahorita tocaré ese tema. Ya lo había mencionado, pero creo que es algo que tenemos que resaltar otra vez. Oreles. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to mother Miranda. I bet you're whining. We're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Uy. Es el tráiler definitivo. Se siente como el último tráiler. Oh! They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me what is going on around here. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Oh. Oh. Let's see how special you are. Oh, sí. Mata me. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left. We can bust out with this. Likens and gentlemen. We thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe. Oh, qué bonito rifle. Sorry fast. There isn't ripped in the hatch. Tomorrow we're all be dead. No, let me go. Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters. Ethan Winters. Ethan. Ethan Winters. Welcome. Tenemos al, al... Eh, qué? Ace? Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It would be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Let's go. Tenemos al verdadero Chris de vuelta. Volvió a hacerse otra operación facial. ¿Vieron eso? Eh, ahorita cuando parpadeó el título... Eso de Edge. Se resaltó. There is so much to break down there. I know we cannot wait to find out what Chris' involvement is. Now in the last showcase, we promised that another demo was coming this spring. Uh-huh. Something tells me it won't involve casual tea time with Lady Dimitris. But I don't think the internet would mind that. Let's pass it to Sayoshi Konda, producer on Resident Evil Village, to tell us more about that upcoming gameplay demo. Konda-san, thank you so much for joining us again today. Thank you for the introduction Britney. Hi everyone, I'm Tsuyoshi Konda, producer on Resident Evil Village. Resident Evil Village has been created with the concept of a beautiful, yet terrifying village in mind. And we have poured a passion into creating this experience for our fans. Of course, it also has the combat, resource management, and horror elements you expect from Resident Evil. We've also made sure there's plenty of gameplay content as well. In the previous showcase, we told you that we'd have another demo ready for you across multiple platforms. Well, I'm happy to announce that the next demo experience will be available on PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Steam, and Stadia. In due to the game event that we were unable to hold, we have prepared a special day where you can experience Resident Evil Village. Here are the details on what needs to be available. You'll have a total of 60 minutes to explore both the village and castle areas. You're afraid to spend one full hour for both stages or choose which one you want to play. It's up to you while you spend your survival horror experience. PlayStation 5 and PlayStation 4 owners will also get ARRI access as well. We've titled it 8 hours in Village. We have the details for you here. In honor of Resident Evil Village being the 8th major installment of the franchise, You will have an 8-hour window to try out the demo for 30 minutes. PlayStation players will have ARRI access to the village section first, followed by the castle section. For the ARRI access players, feel free to also stream and share your playthrough to the world. Nice. We hope that with your help, we will be able to show off the demo to everyone. And for the multiple platform demo, we hope that all players from all over the world will be able to enjoy the Resident Evil Village demo. Finally, players will be able to pre-load the demo ahead of time. Oh, nice. PlayStation 5 and PlayStation 4 owners are able to pre-download the demo starting today. Nice. Podemos hacer eso. Please visit our official website for more details. We hope you enjoy this upcoming sneak peek at the next generation of survival horror. Okay. No sé mucho de jugar demos, sobre todo si es un juego que voy a jugar definitivamente. Pero si ustedes quieren podemos... Podemos conseguir la demo. A ver, a ver, más sorpresas. Siento que esto va a ser del Reverse. Siento que esto va a ser del Reverse. Hola, a todos. Soy el director Morimasa Sato. Me gustaría tomar esta oportunidad de contarles todo sobre el modo extra extra que incluye en Resident Evil Village. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Vuelven los mercenarios! No sé si ustedes escuchan de esto por primera vez. Es un modo extra que incluye en varios juegos de la franchise. Es mejor conocido por la acción de la arcada, donde tienes que alcanzar el objetivo con un limit de tiempo determinado. ¡Oh! Por supuesto, también hemos añadido nuevos toques a ello. Así que vamos a descargar a algunas de las ediciones que hemos hecho. La tienda. Me imagino que va a ser como el modo del 7 en el que tienes que sobrevivir toda la madrugada. ¿No? ¿Qué? ¿Nos vemos en la madrugada? No. 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 Ok, el universo P3 le gana es lo mejor para ellos. Otra change es la additiona de los habilidades. Abilidades pueden aumentar la damage de los handguns, o aumentar la movimientos de movimiento de los habilidades. Oh, mira, lo hace ese counter. Los mercenarios en Resident Evil Village es una experiencia rica de gameplay, llena de sorpresas. con recompensas especiales para aquellos que perseguirán. Si estás buscando un desafío adicional, esperamos que estés emocionados por este modo extra que está incluido en el juego principal. Es un modo desafiador y recompensador, lleno de contenido. Así que esperamos que todos estén atentados. Muchas gracias por ver. ¿Se ve chido? ¿Se ve chido? ¿Se ve chido? ¿Me gusta? Siento que es un... Por un lado no está tan chido que... Bueno, ahí está. Si. 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 Muchos de ustedes probablemente probaron la Beta Open antes de este mes, pero no olvides que Resident Evil REverse será disponible gratis para cualquier persona que ha comprado Resident Evil Village. La franquicia también ha inspirado cambios y evolución en la industria de videogame. Vamos a escuchar de algunos powerhouses de industria aquí para celebrar el aniversario del 25 de la franquicia Resident Evil. Ok. ¿Juegos de mesa? Seguramente sí. No sorprendería. Lo que quiero decir es que los mercenarios se ven bien. Me recuerda al modo del Resident 7 en el que tienes que sobrevivir en la morgue de la casa. Con la basura y todo eso. No sé si recuerdan. Pero siento que una clave primordial de los mercenarios siempre ha sido el aspecto de que puedes jugar con varios jugadores. A lo mejor sí. A lo mejor sí se podrá. Porque pues apenas nos mostraron que va a haber el modo mercenarios. Pero quién sabe qué onda. Quiero primeros acercar a todos los que han hecho el último sorpresa y a muchos más guayfus. Uff. Se da feliz. No importa en qué juego te tocaste o en qué parte del juego estás responsable de eso. Has brotado inspiración a tantas personas en los años, yo incluyendo. Así que gracias a todos. Y nuevamente, acercaciones. Hola, mi nombre es Siobhan Reddy y soy la directora de Media Molecule. Quiero empezar a decir un gran congracimiento a todos los que han trabajado en un juego de Resident Evil. Me hacía en día uno con tu gran franquise. Espero que te sientas muy orgullosos y realmente disfrutas de ver cómo tu gran franquise ha desarrollado en los últimos 25 años. Es increíble. Así que muchas felicitaciones a todos. Bueno, vamos con Infin de Darkness. Ahora sí el tráiler. Hi, everyone. I'm Hiroyuki Kobayashi, producer on live-action and anime entertainment for Resident Evil. This year marks the 25th anniversary of the series. Having worked as a programmer on the first title and as producer on several titles over the years. It's amazing to see how far the franchise has come. It's a brand name that you hear even in the movie business. And it's thanks to the love and support from the fans. To all of you. Thank you so much. Now, we have something new to show you today, from one of our latest projects. Please sit back and enjoy. A ver, a ver, a ver. Se viene tráiler, se viene tráiler, gente. No de live-action, eh. No es de live-action. No he tenido clearance para lanzar tan rápido antes. You must be special. Leon? Ay, Claire. ¿Puedes mirar algo? Vean nomás qué guapo. Un pequeño niño trajo a ellos. No puedo conseguir a nadie que se ve en el record. ¿No se ve mucho como Raccoon City? Tengo que ir. No te hagas nada de mal. Hey, Leon. Este outfit no te sucede. ¿Vean qué diferencia? Ya en estos momentos nos mostraron una gama de expresiones y emociones que tiene Leon, a diferencia de la primera película. Vamos a llevar el presidente a la búnker. Anything even remotely hostile gets a headshot. Zombies en la Casa Blanca Me gusta, me gusta la idea ¿Qué pensaste? Estoy feliz de que finalmente podamos compartir el nuevo tráiler de Resident Evil Infinite Darkness con ustedes hoy Estarrando a Leon y a Claire Se encuentra en 2006, aproximadamente dos años después de los eventos de Resident Evil 4 Una enfermedad de zombie está sucediendo en la Casa Blanca Y el presidente es nada más que el padre de Ashley Graham de Resident Evil 4 Justo iba a decir eso, ¿podríamos ver a Ashley? Es solo uno de los muchos personajes que se introducirán en el camino Así que por favor, estén muy bien Resident Evil Infinite Darkness Se publicará en Netflix mundial en julio de 2021 Y tengo un nuevo anuncio para ustedes Relado a la live-action reboot de Resident Evil Filming en Toronto se ha cerrado Y estamos en el medio de crear las criaturas en CGI Así que por favor, estén atidos por más información Incluyendo el día de lanzamiento Hasta la próxima vez, gracias por ver Vamos a ver Vamos a poder ver a Ashley ¡Otra vez! ¡No manches! ¡Qué chido! ¡Oh! ¿Y esto? ¡No! ¡No! ¡Váyanse al diablo! ¡Me engañaron bien, machín! ¡No! ¡Hijos de la fregada! ¡Hijos de la fama de horror! ¡Y hoy estoy emocionado de decir que Resident Evil va a pronto ir a nuestro universo ¡Ahhh! 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 Es tu llamada! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Se viene Resident Evil a Death By Daylight! ¡No solamente es un llaberito! ¡Sí! ¡Primero me elevaron al cielo! ¡Luego me dejaron caer! ¡Y luego me volvieron a dar esperanza! ¿Ok? Hola, soy Mike Morishida, productor de ejecutivo en Facebook. Resident Evil, la franquicia que ha cambiado la forma que pensamos sobre los juegos de videojuegos, todavía va fuerte después de 25 años. Felicitaciones Capcom por este increíble milestone. ¡Oh! ¡Otra vez! Un port más de Resident 4. No es suficiente. Y permanece en la pinnada del genre de horror de survival. En los 16 años desde el lanzamiento de Resident Evil 4, la industria de la historia ha evolucionado y nuevas maneras de jugar han entrado en el mercado. No es un port, obviamente. No es un port, no es un port, porque va a ser en el video virtual. Pero... ¡Oh! ¡Oh! Oculus Studios and Armature Studio are partnering to bring Resident Evil 4 to Quest 2. ¡Oh, yeah! ¡Qué chido! for you to experience the world of Resident Evil in a new medium. It's immersive, comes with a first-person perspective and will bring new richness and depth to the Resident Evil 4 experience you know and love. You'll be able to step inside the game for the first time. ¡Qué chido! ¡Nunca! ¡Nunca dejaremos de descansar a Resident Evil 4! Mientras este ganso de los huevos de oro siga poniendo huevos seguiremos explotándolo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, españoles malditos! ¡Muere, rubios! ¡Órales! ¡Qué sorpresas! Hubo varias sorpresas aquí que no me esperaba. Y eso es por nuestra presentación. Recapamos las noticias de hoy. Resident Evil Village se lanza en 7 de mayo y una experiencia de demo estará disponible por un tiempo limitado cada semana a través del lanzamiento. Los usuarios de PlayStation pueden pre-download la demo comenzando hoy. ¡Bienvenido! Jack Asher también anunció la primera vista de la gameplay. Este fan favorite va a ser incluido en el juego. Y finalmente para celebrar 25 años de la franchise tenemos Resident Evil Infinite Darkness coming a Netflix y nuevos colaboradores con partners outside de Capcom. Gracias por estar con nosotros para un nuevo exciting showcase. Soy tu host Britany Brambacher y ha sido un honor estar aquí con vosotros nuevamente y hostar este evento. ¡Hasta un gran día! ¡Toma! Fue un buen stream, ¿eh? ¡Adiós! ¡Oh! ¡Mi amor! ¡Un otro tiempo! ¡Oh! ¡Mis otros amores! ¡Chulada, preciosa, hermosa, bella y sus hijas también ¡Wow! Por ahí daré moriremos felices con permiso voy al baño. ¡Oye! Se vinieron sorpresas grandes no me esperaba la colaboración o sea siempre la quise no quise mi mamá está al lado siempre quise la colaboración de Resident con con DVD y después de que DVD hizo la colaboración con Silent Hill pues vimos que cualquier cosa es posible excepto Jason ese es otro tema pero cuando salió esta cosa creo que tienen que elegir mejor las cosas con las que las quieren enseñar ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale esto! ¡Sale! para los que no sepan en DVD hay unos accesorios que son prácticamente son llaveros y cuando sale esto lo primero que uno piensa es como ¡Puntama! ¡Tanto! ¡Tanto! para que vaya a ser nada más un llavero de umbrela en DVD ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me usaron eso? y luego sale el director de DVD este vato Matthew Cothiu Matthew Cothiu no sé cómo se pronuncia Matthew Coth Cote bueno este vato y dice que en el quinto aniversario de DVD que ya es en junio si tendremos un capítulo de Resident Evil hubiera sido sumamente decepcionante hubiera sido el llavero nada más en cuanto vi estos pies y estas cuerdas dije no puede ser no no será ¿quién creen que sean? ¿será Ethan? yo se entendí luego que iban a meter personajes porque no sé qué onda con los llaveros o sea sí si ves esto si estás viendo esto claro que piensas que es un personaje pero luego te ponen esto y yo yo pues que sí sé qué onda es como se escuchó como cuando cuelgan y creí que era DVD muy bien Dani ahora aquí hay detalles en los trailers de Resident siempre hay detalles y aquí hay uno muy curioso ¿escuchen esos tonidos? suena ese sonido suena más a un a un zombie que algún Mr. X o algún monstruo grande ¿meterán una horda de zombies como asesino? o un zombie nada más porque no suena a Mr. X Mr. X ni ese ruido tampoco Nemesis bueno Nemesis dice stars pero no o sea no suena un leaker tampoco porque el leaker se escucharía no sé sus patitas o su lengua suena como un zombie eso es raro a lo mejor solo es referencia al capítulo de de Resident Evil no tanto al asesino pero es raro wow que perrón si meten a Mr. X bueno ya con la simple colaboración con la simple colaboración de Resident y DVD estoy estoy feliz estoy muy feliz pero si meten a Mr. X creo que quedaría perfecto incluso más que Nemesis hola en behalf of everybody here at Behavior congratulations y este pues nos llevamos la sorpresa muy extraña sorpresa ojo esto es importante la extraña sorpresa de que esta película es en el 2006 no es después de de la última película eso está raro porque nos deja ver que el misterio que el futuro de Resident Evil no está escrito todo depende todo va a depender aguanten del Resident 8 porque lo digo porque cada película animada que salía iba saliendo después de cada juego un par de años después de cada juego la primera película fue justo después de de Resident 4 la primera película animada la de The Generation fue después de Resident 4 la segunda la de Damnation es después de la 5 y la tercera la de Vendetta esa es después del 6 uno pensaría que esta es después del 7 mínimo pero no es en el pasado las cosas no están escritas no sabemos nada del futuro de Resident no sabemos que está pasando en Village con Leon con el mundo solo con Ethan y con Chris y eso es muy raro nos dejaron en una incógnita muy grande solo pongan solo pónganse a pensar que la última vez que supimos de Leon y de todos los demás fue en la película de Vendetta que es después de Resident 6 después de eso el único personaje de los que ya conocemos que sigue teniendo relevancia o bueno que sigue apareciendo mejor dicho es Chris ahora teoría locuaz ¿será que los próximos juegos de Resident Evil se querrán basar solo en personajes nuevos? ¿por qué lo digo? porque cuando empezó el stream y vimos el tráiler de este recordarán que el tráiler hizo énfasis en la palabra Age o sea Era se puede traducir como Era y uno de los productores también estaba diciendo que esto va a ser una nueva era de los survival horror siempre dicen eso como para sonar muy impresionantes y que su producto sea muy perrón pero podría ser el caso ¿será? veamos otra vez ese pedazo ahí está regreso cuadro por cuadro Age están haciendo énfasis en Age en Era no Edad en Era y en otro de los tráileres anteriores recordemos que ya nos habían dicho que este es el final de su historia refiriéndose a un hombre ¿será acaso entonces la de Chris? Era de hielo con Resident Evil lo sabremos pronto tal vez sí y aquí uno de los vatos había dicho ¿quién era? ¿quién fue el que estaba hablando de de Resident? era este sujeto creo ¿sí? aquí está deseamos que disfrutéis de este primer vistazo a la nueva generación de el survival horror escuchémoslo next generation of survival horror estamos ya creando un buen de teorías gente pero será acaso que en efecto veremos a nuevos personajes de aquí en adelante y ya nada de de los clásicos no sé se pone se pone misterioso el asunto y también había algo que quería mencionar al principio fuck me olvidé que era hay algo que quería mencionar que vimos en el tráiler y que quería resaltar diablos no me acuerdo no me acuerdo que no pongan la pizarra que armamos series considerativas sobre la narrativa así gracias muy bien muy bien hecho que ahora sí ya que estuvieron en el maratón de resident evil y que ya vieron todos los juegos numerados al menos el 0 1 2 3 4 5 6 7 ya se dieron cuenta que todo el juego siempre es la misma forma narrativa y las escenas siempre son tienen siempre tienen coherencia digamos no pasas viendo una escena de edificios y de repente hay una cinemática con dibujos animados no a lo mucho a lo mucho que hemos visto algo así son como representaciones de modelos 3d pero de edificios o de bases secretas o lo que sea no pero aquí en este resident sí que tenemos sí que tenemos esta onda muy rara cinemática que es como con el cuento ya lo vimos en el primerito tráiler en el primerísimo tráiler de resident en el e3 del año pasado vimos que que había secuencias en las que estaban como leyendo un libro de esos que tienen figuras tridimensionales como que se levantan y que contaban una historia y eso es sumamente raro para un resident nunca se había hecho entonces este recién sí que está marcando un antes y un después está muy extraño y tan es importante y no conocemos su cara al parecer sí creo que su cara sí existe es y se ha visto por ahí su cara no no sé si salió en algún arte oficial o algo así pero creo que sí se conoce su cara dice santiago sería raro desecharlos de la nada y si está crisis ahí podrían intentar conectar las historias quizá maten a los personajes buenos o los hagan retirarse por una herida o trauma eso es precisamente lo que es lo que lo que siempre les he dicho desde que en el tráiler anterior dijeron que este es el final de su historia dije sería muy raro que se refirieran a chris porque es un juego en el que vas a jugar con y están la mayor parte del tiempo al parecer y sería raro que se acabara la historia de chris redfield una leyenda en un juego en el que ni siquiera lo vas a controlar o no lo vas a controlar por mucho tiempo igual sería raro que dejaran a personajes súper clásicos como lío ni todos los demás sin ninguna explicación pero tampoco es como que no lo hayan hecho ya de hecho uno de los personajes más veteranos en esta franquicia ya no lo hemos vuelto a ver desde el 5 estoy hablando de recién y de persona pero estoy hablando de gil valentine la última vez que vimos a gil valentine fue en el revelations 1 entonces no sé hay muchos misterios alrededor de todo esto solo podemos especular y la última la última cosa que quería resaltar es este que no hubo trailer live action porque según este luz apenas acaban de terminar de grabar la película live action y acaban de pasar a la postproducción nos pudieron haber mostrado algo nos mostraron la foto del del raccoon city ahí está pero creo que nos pudiera haber mostrado algo sobre todo por qué porque como se llama porque no creo que hayan grabado esta presentación de resident evil ayer o la semana pasada saben esto ya tiene tiempo que lo prepararon entonces creo que nos pudieron haber mostrado algo de esta película pero pues no me molesta lo siento gente pues los que hemos los que votaron que si había tráiler acaban de perder sus puntos sorry y esto del racing 4 después tal cual es el ganso de los huevos de oro vamos a seguir sacándole provecho no es tal cual un port y no tampoco es un remake al menos no se podría decir que es un remake técnicamente porque es el mismo juego es el mismo historia pero con gameplay distinto así que si técnicamente es un remake vas a tener que guardar tu progreso escribiendo manualmente en la en la máquina de escribir eso está chido y puedes aventar tus armas al aire y ya bien perrón y dice me tuvieron miedo al éxito si meten a león sería moto extraño a que al residen village posné el pastel y siguieron jalándose el ganso de los huevos de oro le atiné es esta la fila para hablar de la señora grandota tengo muchísimos puntos suficientes para hacer lo que siempre quise estirarse no dejen de escampar no dejen de escampar descansar en paz el residen 4 o no 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 nunca lo van a dejar y qué le pasó a mía pequeño spoiler supongo porque lo vimos en el primer tráiler al parecer chris redfield se volvió loco de la nada y mató a mía eso fue lo que se viene el primer tráiler si quieren vamos a verlo qué es este a ver su historia llega al final bien ver lo que les digo pero no es el tráiler o sí creo que sí sí es este sí sí es ok ah y este ya está más que confirmado que sí son hombres lobo físicamente parecían hombres lobo desde la primera vez que los vimos y hablo de esta imagen parecen hombres lobo claro pero en el tráiler que vimos hoy vimos que el vato este del sombrero este dude bueno este no este dude les decía a las personas les decía lican o algo así los llamaba y para los que no saben yo tampoco estoy muy seguro pero según el término para hombres lobo y todo eso es licantropía un licantropo es una especie de persona que se transforma como en nombre lobo o en nombre perro o algo así entonces creo que ahora sí está más que confirmado que son hombres lobo y ah esa está la parte así es aquí viene la parte uff lady canna que tal como estás les dijo likans no les dijo likans ahorita vemos otra vez como jacob de crepúsculo salida no y crees sorry y y basado de lanza este qué tal sony boni cómo estás y acá vemos que les dice el icans esta ven la icans que sería de la licantropía laica en sí caballeros y no se escucha son un buen ahí me pasé a esta ley de que creo que es el hermano de seduz vean cuántos datos hay qué hermosa la ley de todo precioso y qué tal estrella desde un principio cris fue un licántropo y por eso pudo mover una piedra de una tonelada puñetazos a ver vamos a ver el trailer otra vez a ver qué notamos primero que nada están como estas cuatro familias y que tienen que ver con Umbrella me lo utilicé porque un tiktok me dijeron porque en un tiktok me dijeron pasiva y si soy pero no me digan al Capona le está streameando capaz y capaz ya está en steam a lo mejor le dieron acceso anticipado al demo no sé pero según yo para las personas normales como yo mortales simples podemos pre cargar el demo desde ahorita para los de playstation tenemos sirena tenemos un ¿cómo se llaman estos? tienen un nombre un un escudo de armas no mortales simples que no se vayan bueno esa porquería el sol y la luna y un caballo y una herradura oh bien estrella y tú que tal ¿quién es Rose? se paró fregada si hay algún pertenecer en la casa de Luisa ven a mi casa de la casa de Luisa cerca de las flores oh no ¡Oh! ¡Están llegando! ¿Quién es? ¿Qué diablos era eso? ¡Stop! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los monstruos! ¡Dame! ¿Qué está pasando aquí? ¡No hace sentido! ¡La madre Miranda siempre nos ha protegido! ¡Escabas a mi pequeño hermano! ¡Rosa es rosa! ¡Ay Dios! ¡Vamos a ver cuánto especial eres! ¡Ay! ¡Máteme! ¿Es todo lo que queda? ¿De toda tu ciudad? ¡Todo lo que queda? ¡No hay nadie! ¡No! ¡Puedes romperlo con esto! ¡Lycans! ¡Gentlemen! ¡Te agradecemos! ¿Esa será la madre Miranda? ¡Vean, vean! ¡Vean! ¡Vean! ¡Atrás de este sujeto se ve a alguien! ¡Este! ¡Este! ¡Con alas! ¡Vean! ¡Vean eso! ¡Wow! ¡¿Qué es eso!? ¿Dónde está ese puerco? Vean qué es eso Y aquí parece que hay una chica Con una muñeca Sobre sus piernas Eso está raro ¿Qué es esto? Qué loco se ve Y se le mueven las alas Ponen atención Y la muñeca de atrás mueve la cabeza Vean La muñeca esa Vean esta figura blanca Mueve la cabeza sola Vean, vean, vean No le quiten los ojos de encima Vean la muñeca Se le mueve la cabeza ¿Moder Miranda no será como una diosa de Village? Sí, seguramente es alguien que tienen como diosa Pero si algo les ha enseñado Resident Evil Es que no hay dioses Solo gente muy poderosa O con poderes que no entendemos Y la gente los pone en lugares de dioses Entonces no tendría Nada de lo que ha dado pensar que Mother Miranda es una persona infectada O algo así Y que la gente lo ve como Una diosa Es una estatua, ¿no? No, es como una muñeca La tienen como Como si fuera una muñeca de ventriloquismo Como que ahora sí hay weas paranormales No creo, ¿eh? Sería Sería chido Pero no creo Me atrevería a decir más Que el 7 Se veía más paranormal que este ¿Y los dicántropos qué? Todo se puede explicar Con virus La onda de Evelyn Que sea una niña Y que la gente tenga como alucinaciones Como si la niña apareciera Y desapareciera Y que controle a la gente mentalmente Eso será más paranormal que Hombre es lobo Estos vatos simplemente podrían estar mutados Es más Quítales el pelo Y ponle espiel de Likker Y sería pues casi lo mismo Espérate ¿Esa fábrica estaba cargando cadáveres? Wow, sí Son cadáveres Bueno O cuerpos que van a preparar apenas O activar, no sé Son un buen Efectos de nacimiento Hay una condición de nacimiento Que hace que parezcas lobo Zip Yo soy toda peluda Y no soy mujer lobo No me digas así La sujeta de los insectos ¿Acaso es Annan? Ah, no Este era buenísimo Que volviera el virus del Resident 4 En Resident 4 no era un virus Era una plaga Y yo creo que no estaría chido La verdad Creo que ya explotaron lo suficiente Chán, 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 chán Por cierto, la voz de Chris Sigue sonando rara Como que no es la misma Del 5 Del 6 Ni de la película Y si los que vemos como malos Son seres que solo quieren Una vida feliz Así como Evelyn Quería una familia Eh, pues O sea, Evelyn Es Definitivamente Es una víctima Pero también Fue Victimaria Así se dice, ¿no? El 4 parece Hiroshima Tanto que lo explotan La voz de Chris Sigue estando rara ¿Y quién será este vato? ¿Creen que hayan revivido a Pierce? ¿Se habrán atrevido a revivir a Pierce? No creo Tiene un símbolo raro Ahí en el pecho Eh, ¿cómo que es esto? Es como un lobo No parece de la Umbrella Azul Ni de la VSA ¿Acaso Chris Se habrá hecho un mercenario? ¡Suscríbete! 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 Tengo que decir Estoy sorprendido que lo hiciste tan cerca Sería un maldito si algo sucediera a ti ahora ¡Suscríbete a Mia! ¡Ahora hazme y terminé el trabajo! Misterios muy misteriosos se vienen ¿Tienen que ver a Lady otra vez? Es muy hermosa ¿Por qué Ethan es tan importante? ¿Otra organización? ¿Otra? Pues podrá ser Misterios misteriosos con el Pridos ¿Y si es Jill? Podría ser No suena a Jill Escuchen No suena a Jill No suena para nada como a Jill Es una voz un poco más masculina Podría ser femenina pero suena más pero suena más a un hombre No hombre un montón de misterios locuaces Muy interesante el estereo de esta ocasión Bueno pues ya me voy adiós Suena chavito Ya habrá gente jugando la demo que le habrán dado acceso anticipado A ver vamos a ver Creo que no Pues no sé Yo estoy estoy feliz con lo que se mostró La verdad Ok creo que no No hay nadie con la demo todavía disponible Ok Yo estoy feliz con lo que se mostró Me dieron un par de sorpresas que no me esperaba Y pues sigue generando muchos misterios Ya quiero que sale el juego Ya quiero tenerlo aquí la verdad Nos vemos Jorge Adiós Cuídate Si es Jill de adulta sería bueno Pues no es como que Jill no sea adulta en todos los demás juegos y él siempre ha sido adulta Pero sería un cambio de voz muy raro No se parece para nada Jill Nadita Dice Miriam que fue interesante Con tantas cosas que ha pasado Jill me sorprendería el cambio de voz No creo eh lo dudo Pero bueno Sigamos con el Isaac Dice Miriam